Estuvo muy bien, hubo mucha asistencia por parte de los estudiantes, es muy importante que vean los requisitos, ya se les dijeron, para los alumnos que no vinieron, sus compañeros pues hay que se pasen la voz para que todos vengan y se puedan renovar las becas de todos. Bien, pues esta renovación se va a llevar a cabo el día de hoy, pero para los que no vinieron, ¿qué necesitan traer? Sí, necesitan tener su constancia de estudios del 2014, firmada y sellada, credencial de lector, comprobante de domicilio que no tenga mayor de cuatro meses y tres copias de cada uno de estos documentos. Muy bien, ¿y los tienen que llevar a qué lugar? A las oficinas de desarrollo social, van a estar recibiendo los el viernes y sábado, el sábado de 9 a 11 de la mañana. Sí, pues como dice nuestro presidente municipal, es muy importante que aprovechen este apoyo, anteriormente como nos dice, solo había muy poquitas becas, él ha gestionado para que siga creciendo esto, y sí, pues a los que no están inscritos, que no se desesperen, él está gestionando para que haya más becarios, nada más que estén en contacto con nosotros y por ahí les agradecemos. Sí, tienen que apoyarnos con 450 horas en el transcurso del semestre, si no pueden por sus tiempos, porque estudian fuera, pues sí que nos echen la mano los sábados, una o dos horas, se les avisaría por su correo electrónico o por teléfono.